... Fui como presidente muy criticado, el alcalde le lo mismo, porque de estar a dos pasos que iban aquí al campo, pues el venir aquí, esto lo veían, nos pusieron a parir, tanto al ayuntamiento como al presidente. Y nada, pues luego el público, pues acertamos con que viniera aquí el campo. Bueno, fue una operación importante, porque el antiguo campo estaba en el centro, y gracias al traslado del estadio, pues Leganet contó con una plaza mayor, pues envidiable. Y el estadio en esta zona, que era una zona deteriorada, pues gracias al estadio, a las instalaciones educativas, pues es una zona de lujo, como se ve en la fotografía. La ubicación del viejo campo, en el centro de Leganet, hizo necesario la construcción de este nuevo a las afueras de la ciudad. Recordábamos en la visita que el emplazamiento actual fue muy cuestionado. Había muchos aficionados que le parecía que viniese hasta aquí, estaba muy lejos, y lo cierto, bueno, es que el estadio, la ubicación ha permitido ampliarlo, va a permitir nuevas opciones. Leganet, al estar en la entrada de Leganet, cuando vienes desde Madrid, desde la M40 o desde la M45, y estar un poquito más elevado, pues ha hecho que se convierta en uno de los referentes de nuestra ciudad. Y de hecho, bueno, pues como el deporte tiene tantísimo tirón, y en especial el fútbol, pues Butarque se ha acabado convirtiendo en la marca de la ciudad, ¿no? Y por tanto, pues evidentemente, es una de las instalaciones más representativas de nuestro municipio. Que actualmente veamos el estadio así, es gracias a ese ascenso a primera división, ¿no? En ese momento, pues teníamos 8.100 espectadores, creo que era, y no podíamos desaprovechar la ocasión, ¿no? De poderlo ampliar dentro de lo que se pudiera, ¿no? Porque habíamos luchado tanto porque la gente viniera a Butarque, y en ese momento que todo el mundo quería venir, pues teníamos que aprovechar, hacer esa ampliación, y luego, pues bueno, dar una imagen ya más actual, más de primera, entonces fue todo, ¿no? El que subiéramos a primera, pues fue el impulso para que hoy el estadio, pues viva su mejor momento. Bueno, ya hay una larga tradición de colaboración entre el ayuntamiento y el club. Lo hacemos con todos los clubes deportivos, pero lo cierto es que el fútbol, bueno, pues mueve pasiones, también dinero, y desde hace ya muchos años, bueno, pues el ayuntamiento era consciente que no podía estar en el antiguo campo de la ciudad, como de fútbol, y que necesitaban nuevas instalaciones, y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, pues para dotar al club de lo necesario. Cuando en aquella época, pues parecía que el actual estadio, pues era suficiente, con esas 8.000 localidades, cuando en Lega asciende a primera división, evidentemente, pues hace falta más espacio, se produce una primera remodelación, que ha venido acompañada de alguna más, todas ellas autorizadas por el ayuntamiento, pues por los lógicos proyectos de obra, en fin, con todas las garantías para poderse realizar, y tenemos que seguir trabajando, porque el ayuntamiento quiere seguir colaborando con el club para hacerlo más grande, y bueno, vamos a seguir planificando nuevas inversiones en el estadio, para hacerlo más cómodo, más atractivo, bueno, pues para que todos los aficionados puedan vivir la experiencia del fútbol, y para eso falta también, pues estabilidad a largo plazo, que el club pueda utilizar los recursos de la Liga de Fútbol Profesional, y para eso vamos a seguir trabajando con el club, bueno, pues para que el club tenga una nueva oportunidad de crecer, y de hacerse más grande. Sí, claro, es importante como un club de fútbol aquí en España, a continuar abierto hacia el futuro, que son las cosas que van a ser parte de la experiencia de la afición en el futuro, y queremos continuar a invertir en este estadio, la ubicación es perfecta, y en el futuro esperamos regresar a primera categoría, y tener todos los recursos, y la experiencia de lo que ya se han acostumbrado a la afición aquí en España. Para eso necesitamos un arreglo con la municipalidad, para una concesión de largo plazo, seguro que sí va a venir, y con eso vamos a poder empezar la inversión. Gracias.